Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete para más contenido. Alerta Patriotas. Mallorcas pone fin al título 42 con una advertencia a los migrantes. Mis amigos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, marcó el final de la política de inmigración del título 42 al advertir una vez más a los migrantes que la frontera no está abierta. No crean las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta, dijo apenas un minuto antes de la medianoche del jueves, haciéndose eco de sus llamados a lo largo de esta semana para prepararse para el levantamiento de la política. Estados Unidos se ha estado preparando para una afluencia de inmigrantes, ya que el título 42, una política de la era pasada que ha permitido la expulsión rápida de solicitantes de asilo, expirará a medianoche. La regla se implementó en las primeras etapas de la pandemia bajo la administración de Trump y el presidente Biden la ha mantenido. A partir de esta noche, se presumirá que las personas que lleguen a la frontera sin usar un camino legal no son elegibles para el asilo, dijo el secretario en su comunicado. Mallorcas presentó el jueves los planes para responder al fin del título 42 y reiteró en su declaración que hay 24 mil agentes y oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera, miles de tropas y contratistas, y más de mil oficiales de asilo. Estamos listos para procesar y expulsar humanamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos, dijo. Las personas que no utilizan las vías legales disponibles para ingresar a los Estados Unidos, ahora enfrentan consecuencias más duras, incluida una prohibición mínima de cinco años para volver a ingresar y un posible enjuiciamiento penal, agregó el secretario. Junto con nuestros socios en todo el gobierno federal y el hemisferio occidental, estamos preparados para esta transición. Más temprano el jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una legislación para tomar medidas enérgicas contra la frontera, incluida la terminación del muro fronterizo del expresidente Trump y la restricción del acceso al asilo. Las nuevas medidas han sido criticadas por los defensores como las disposiciones más extremas que la Cámara ha considerado seriamente recientemente. Y tú dime qué opinas. Atención patriotas. Los líderes del Pentágono alertan sobre el peligro que representa el incumplimiento de la deuda de Estados Unidos para el sustento de las tropas y civiles del país, asimismo, señaló que esto afectaría la capacidad del país para ejecutar programas y tendría un impacto negativo en la reputación del país a nivel mundial. En una comparecencia ante el Subcomité de Defensa de Asignaciones del Senado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, General Mark Milley, señalaron que el incumplimiento de pago de la deuda de la nación podría beneficiar a China y reforzar su narrativa de que Estados Unidos está en declive y aumentaría el riesgo para el país. Cabe destacar que estas advertencias se suman a las realizadas por la directora de Inteligencia Nacional, Abril Hans, quien hace una semana advirtió a los legisladores que China y Rusia podrían aprovecharse del incumplimiento de pago de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Mis amigos, el incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos no solo tendría consecuencias internas, sino que también tendría un impacto negativo significativo en la reputación del país y en su posición en el mundo. Además, permitiría que China y Rusia aprovecharan la situación para fortalecer su narrativa de que Estados Unidos está de bajada, si el enfrentamiento político actual en el país sobre el aumento del límite de la deuda no se resuelve pronto. China y Rusia podrían explotar la situación para demostrar que el sistema político estadounidense es caótico y no funciona como una democracia. Patriotas, la administración Biden se enfrenta actualmente a una crisis política sobre el aumento del límite de la deuda. Mientras el presidente Biden y los demócratas quieren aumentar el límite sin condiciones, los republicanos, liderados por el presidente Kevin McCarthy, argumentan que cualquier aumento del límite de la deuda debe ir acompañado de recortes en el gasto público. Esta situación ha creado un impasse en el que el gobierno no puede financiar sus gastos actuales, incluyendo la deuda, y puede enfrentar consecuencias financieras graves. En esta controversia política, la opinión de Hans es importante, ya que ella es responsable de la inteligencia nacional del país y está en una posición clave para evaluar el impacto de la política interna en la reputación internacional de Estados Unidos, y su seguridad nacional. Si China y Rusia aprovechan esta situación para socavar la credibilidad de la democracia estadounidense, podría tener consecuencias graves para la política exterior del país y para la estabilidad global. ¿Podría Estados Unidos enfrentar una crisis financiera a partir del 1 de junio? La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que si el Congreso no encuentra una solución pronto, Washington podría incumplir sus obligaciones financieras, lo que podría tener graves consecuencias para la economía mundial. Esto significa retrasos en los pagos del Seguro Social y en los cheques de pago de veteranos y empleados federales, incluyendo miembros del servicio. Además, el pago de las tropas podría haberse afectado, lo que, según el secretario de Defensa Lloyd Austin, sería muy importante para la previsibilidad financiera de las tropas y los civiles. El senador Jack Reed ha cuestionado los efectos del incumplimiento de pago de la deuda y ha advertido que esto podría proporcionar a China una oportunidad para difundir desinformación y hacer que los Estados Unidos parezcan inestables en el escenario mundial. Esta podría ser una de las mayores equivocaciones estratégicas en la historia de los Estados Unidos en relación con China. En resumen amigos, el enfrentamiento político actual en Estados Unidos sobre el aumento del límite de la deuda tiene implicaciones profundas en la seguridad nacional y en la política exterior del país. La opinión de Han sobre cómo China y Rusia podrían aprovechar esta situación para socavar la democracia estadounidense, es una advertencia seria que debe ser tomada en cuenta por los políticos y ciudadanos estadounidenses. Es increíble mis amigos, pues al parecer quiere más plata. Escuchen esto y déjame tu comentario, gracias patriotas. El abogado de E, Jim Carroll dice que puede demandar a Trump nuevamente por los comentarios del ayuntamiento de CNN. El abogado de E, Jim Carroll dijo que podría volver a demandar al expresidente Trump por los comentarios que hizo en el ayuntamiento de CNN el miércoles por la noche. En una entrevista con The New York Times, la abogada de Carroll, Roberta Catwin, dijo el jueves que está considerando presentar una tercera demanda por difamación contra Trump a la luz de los comentarios que hizo durante su aparición en el ayuntamiento de CNN el miércoles por la noche. Esta es una historia falsa. Historia inventada, dijo Trump en el ayuntamiento. Más tarde agregó, no tengo idea de quién diablos es ella. Ella es una chiflada. ¿Qué tipo de mujer conoce a alguien y lo menciona, y en cuestión de minutos estás jugando al hanky-panky en un camerino, dijo Trump, que provocó risas entre los asistentes? Todo está sobre la mesa, obviamente, y tenemos que considerarlo seriamente, dijo Kaplan. Tenemos que sopesar los diversos pros y contras y probablemente tomaremos una decisión en los próximos días. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump el presidente 2024.